Peso Pluma se disfraza de famoso personaje de Stranger Things para Netflix. Ante la próxima festividad de Halloween, el cantante Peso Pluma generó gran entusiasmo en las redes sociales al disfrazarse de Mike Wheeler, un conocido personaje de la serie Stranger Things, en un anuncio de Netflix. A través de la plataforma de X se compartió un video peculiar que capturaba la esencia de la festividad de terror. En el video se mostraban diversos personajes de series y películas interpretados por apasionados seguidores del entretenimiento como Merlina, Barbie, Ladybug y Nami de One Piece, todos reunidos en una fiesta de Halloween. Lo que emocionó a los fanáticos en el comercial fue la aparición de Peso Pluma, quien se disfrazó para poder acceder al evento. Finalmente, el cantante de Jalisco logró hacer realidad el sueño de muchos al encarnar a Mike Wheeler. Ahora sí soy Mike, perros, se escucha decir al cantante.